¡Suscríbete! La información que existe en televisión, sin importar que sean canales abiertos, de cable, televisión pagada, precisamente porque detectamos que desde hace unos años no existía ninguna opción en el mercado para consultar de una forma inteligente, de una forma rápida la programación y evitar hacer zapping y perder el tiempo tratando de encontrar que ver en televisión. Primero es contar a nuestros amigos de Canal 13 que Mi.tv es una aplicación totalmente gratuita, la idea es que cada uno la pueda configurar según sus gustos, es que tiene un motor de recomendación de contenidos por debajo, muy parecido a como hace Netflix, Mi.tv va aprendiendo los gustos de sus usuarios, entonces a medida que ustedes van dando clics, van poniendo likes, interactúan con los diferentes programas, el algoritmo aprende sobre sus gustos y les comienza a recomendar contenidos. Entonces invitamos a toda la audiencia del Canal 13 a que descargue de forma gratuita Mi.tv en el Play Store de Android y en el App Store de iOS y de igual forma también la pueden consultar de forma gratuita en nuestra página web www.mi.tv y pues también tenemos los perfiles de redes sociales, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter y como en Instagram. Entonces ahí estaremos compartiendo las últimas novedades y bastantes contenidos nuevos para que ustedes descubran cosas para ver.